Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la charla acerca del rol actual del PTC y la resonancia en el cáncer ginecológico pelviano. Mi nombre es David Polillo, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, hago la subespecialidad de cuerpo e intervencionismo percutáneo no vascular, desempeño en la ciudad de Rosario, Argentina. Bueno, básicamente vamos a revisar el rol actual que tienen ambos métodos, los cánceres ginecológicos del tracto genital inferior, el cervix, el endometrio y el ovario. Las imágenes que van a ver en la presentación corresponden a dos resonadores G-Signa Artis de un Tesla y medio, un G-Optima 450 WGM y el PTC es un Discovery BST de 64 cortes. Básicamente, como ustedes saben, las etapas de la enfermedad oncológica, tenemos que hablar de la caracterización, la estadificación, la respuesta al tratamiento y el control evolutivo. Comenzando por el ovario, es muy importante, dado la frecuencia que tiene, muchas veces los hallazgos de las lesiones ováricas indeterminadas por ecografía se hacen en forma incidental. Es sumamente importante la caracterización en lesiones de tipo neoplásicas o no neoplásicas y si es posible determinar si corresponden a lesiones benignas o malignas. Hay un hecho a destacar que es que condiciones patológicas diferentes pueden tener manifestaciones radiológicas similares. El 5 al 25% de las lesiones encontradas por ecografía transvaginal no pueden ser caracterizadas y necesitan de una resonancia magnética. Y un concepto anterior, que era la relación cuando había una lesión con respecto al CA-125, ha quedado un poco desfasada, ya que se sabe que solo el 50% de los cánceres de ovario en estadio 1, tienen aumento del CA-125 a nivel célico. O sea, es importante este dato, si es que es positivo. Ahora, cuando la lesión es chica y el CA es normal, no descarta que pueda haber una lesión maligna en el ovario. Bueno, el cáncer de ovario representa el 3,6% de todos los cánceres y es el responsable del 4,6% de la mortalidad por cáncer. La resonancia magnética en determinar lesiones tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 98%. Básicamente, ahí tienen la clasificación completa en pantalla de la Organización Mundial de la Salud en las lesiones de ovario, pero las tres categorías más importantes son los tumores epiteliales, los tumores de las células germinales y los tumores del estroma del cordón sexual. La distribución de estos es del 65%, el 15% y el 10% respectivamente. La lesión maligna por lejos más frecuente es el adenocarcinoma ceroso, mientras que la lesión benigna más frecuente es el quistedermoideo. Básicamente, el protocolo de examen que nosotros utilizamos es bastante convencional con respecto a lo que marcan las guías y usamos buscapina por vía endovenosa antes de comenzar el estudio, le recomendamos al paciente 4 horas de ayuno, usamos la vejiga vacía, no utilizamos tampones y opcionalmente se puede dar un enema un día antes y horas antes del examen, no es algo que hagamos rutinariamente. El contraste es el gadolinio y usamos 0,1 mmol por kilo, con un flujo de 2 ml por segundo. Utilizamos secuencias T2 en axial, en sagital y en coronal, con un FOB de 250-300, con un espesor de cortes de 4 mm y un gap de 0,4, axiales T1, axiales en difusión, con B0 y B1000, y 3D, lava, pre y con contraste dinámico. Bueno, el protocolo que les comentaba, estas son imágenes de ese protocolo, donde vemos lesiones en ambos ovarios, típicamente hiperintensas en T1, hiperintensas en T2, solo con un realce de la pared periférica, sin imágenes nodulares, esto corresponde a quistes de dermoidos, y este otro paciente tiene en topografía de la anexo izquierda una lesión compleja con área quística y área sólida, también con septos, tiene una marcada restricción a la difusión y un realce con el contraste, bueno, esto correspondía a un cisto de no carcinoma ceroso de ovario. Fíjense un poco lo que les decía anteriormente, de las condiciones patológicas diferentes que tienen una representación radiológica similar, este es el caso que les decía recién, del cáncer de ovario, y es que está a nivel contralateral, fíjense que también tiene un sector sólido y otro quístico, con engrosamientos murales nodulares, mientras que esto era un cáncer de ovario, la imagen contralateral correspondía a un foco de endometriosis profunda con endometriomas agregados. Bueno, en virtud de la dificultad que hay en la valoración, nosotros por lo menos tenemos que llegar a una determinación inicial de si corresponde a una imagen quística unilocular, quística multiseptada, sólidoquística o predominantemente sólida. En el caso que está ahora de la pantalla, la lesión típica unilocular, de bordes finos, sin septos y sin engrosamientos nodulares, este otro caso es de la lesión multiseptada, otro caso que es la lesión que les mostré anteriormente, que es sólidoquística, y por último, la lesión predominantemente sólida. A su vez, una vez que llegamos a esa determinación, cada una de ellas puede tener un origen. En el caso del quiste unilocular, sólo benigno, el multilocular, benigno o borderline, el sólidoquístico, benigno, borderline o maligno, y el predominantemente sólido, benigno, borderline o maligno, como anteriormente les decías. A su vez, el quiste unilocular puede ser de origen ovárico o no ovárico, y a su vez, cada uno de estos tiene los distintos diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que ir elaborando. En algún momento, la caracterización por difusión del ovario se consideró una herramienta controvertida, había publicaciones muy importantes que marcaban que no ayudaba, o que no proveía información adicional, mientras otras publicaciones marcaban que la señal alta en difusión era más característica o más frecuente en lesiones malignas, y era una herramienta útil para diferenciarla de las benignas. Pero bueno, por supuesto, un concepto que sigue hasta el día de hoy es que algunas lesiones, por más benignas que sean, pueden tener restricción a la difusión, como es el caso que está en pantalla ahora, que son imágenes bien hiperintensas en T2, en la secuencia de lava, y igual tienen restricción a la difusión, claramente corresponden a endometriomas, o este otro caso de la lesión sólida hipointensa en el T2, con una señal intermedia, con el contraste, y restricción a la difusión, que es el ejemplo más claro de un Fibro T-Como. Básicamente, la guía de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital hace una combinación entre el T2, la difusión y el valor de ADC, para que nosotros podamos ir determinando si el tejido que estamos viendo corresponde a líquido, tejido sólido, fibroso, grasa, y en virtud de esto podemos ir tomando en consideración los distintos diagnósticos diferenciales que van desde un quiste o un folículo ovárico a un teratoma maduro. Un poco para resumir toda esta información, nosotros estamos empleando desde hace un tiempo el scoring del ADNEX-MR, que es un sistema de categorización para masas indeterminadas que resultaron indeterminadas por ultrasonografía, y que en virtud de eso le hacemos la resonancia, y combinan el T1, el T2, la difusión y la perfusión, con una sensibilidad del 93,5 y una especificidad del 96,6%, y determina un score que va del 1 al 5, de la no lesión a una lesión probablemente maligna, pasando por todos los pasos intermedios. No vamos a entrar en detalle, porque es un motivo de charla en sí, pero acá pueden ver el algoritmo diagnóstico de los puntos que va tomando, teniendo en cuenta desde los implantes peritoneales, presentes o ausentes, a presencia de tejido sólido o no, o la presencia de refuerzo de las paredes o no, o a su vez, en las lesiones sólidas, la presencia de curvas con el contraste dinámico tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y vamos poniendo el distinto scoring, que va desde el 2 al score 5. Con respecto al staging del ovario, están los dos sistemas de clasificación, el TNM y el de la FIGO, nosotros utilizamos el de la FIGO, que determina, en forma sencilla, el stage 1 es confinado al ovario, el 2, extensión pelviana o tumor primario peritoneal, el 3, extensión peritoneal fuera de la pelvis, bioganglios en el retroperitoneo, y el 4 es cuando ya hay lesiones metastásicas. Como ustedes saben, el ovario puede tener vía de diseminación directa, diseminación intraperitoneal, linfática o hematógena, la invasión es frecuente a nivel del útero, las trompas y el ovario contralateral, y es poco frecuente a nivel de la vejiga y el recto. Y bueno, el compromiso ganglionar tiene un claro relacionamiento con el stage, ya que los estadios 1, en un 25% tienen afectación, ganglionar el 50% para los 2, y el 74% o más para los 3 o 4. Bueno, las guías de Sur dan algunos tips con respecto de los distintos métodos en lo que es el staging del ovario, básicamente la tomografía es muy útil para identificar pacientes candidatos a la cirugía citoreductora, sirve para hacer el mapeo completo de las lesiones del peritoneo, y puede valorear probables dificultades técnicas para la cirugía. La resonancia tiene la sensibilidad por lesión, menor a un centímetro, superior al resto de los métodos, por supuesto basados en gran parte en la difusión, con, sobre todo en las áreas anatómicas, donde los implantes pequeños se encuentran próximos a los tejidos con una señal similar. Además podemos ver bien la afectación de la vejiga o el recto. Y el PTC tiene una alta sensibilidad para identificar adenopatías mayores a los 7 milímetros, lesiones a distancia, y en identificar pacientes no candidatos a un debulking, ya que probablemente requieran de quimioterapia prequirúrgica. Fíjense, esta paciente de 74 años, que venía con una historia de dolor abdominal pelviano, de dos meses de evolución, y ahí en los cortes axiales en T2, vemos un tejido, ahí sobre el peritocólico derecho, una imagen similar sobre el Douglas a la derecha de la línea media, y un ovario izquierdo aumentado de tamaño para la edad cronológica de la paciente. En la secuencia de difusión, vemos que las tres imágenes tienen restricción, esta paciente fue operada, y lo que tenía era un cisto adeno carcinoma ceroso de ovario con compromiso peritonial. El PET-TC, nosotros utilizamos siempre una técnica diagnóstica de tomografía, inyectamos 0,14 milicuri por kilo de peso del paciente, siempre realizamos contraste oral y endovenoso, y hacemos una adquisición pulmonar en amnea, y utilizamos dos camillas, dos minutos, perdón, por camilla en la adquisición del PET. Con respecto a la caracterización de lesiones por PET-TC, su uso es limitado, ya que la captación fisiológica es común, y hay falsos negativos en lesiones de bajo grado y estadios tempranos. A su vez, hay falsos positivos, ya que los endometriomas, los fibromas, los quistes benignos, y los cuerpos lúteos, pueden tener avidez por el radio trazado. Por supuesto que, realizar el PET días después de la menstruación, reduce significativamente las captaciones fisiológicas. El ovario con respecto al PET-TC, en el staging y en la evaluación pre-tratamiento, es superior a la TC, no es superior a las otras modalidades para determinar el T, y tiene un buen rendimiento para determinar el N y el M. En el control post-tratamiento, es una excelente herramienta para detectar la recaída, sobre todo en pacientes que tienen imágenes convencionales negativas. En la valoración de respuesta al tratamiento, es útil como predictor temprano de respuesta, y también se puede utilizar para evaluar respuesta al final, final de tratamiento. Y como valor pronóstico, acá hay que saber que un valor de sube alto pre-tratamiento, es un predictor de mal pronóstico, y el MTV y el TLG, que estamos acostumbrados a usarlos en el linfoma, cuando son altos, se asocian a un periodo libre de enfermedad más corto. Hay algunos artículos que pueden leer que dicen que el PET-TC, poniendo un valor de corte de 2.75 para diferenciar lesiones benignas, de las border o malignas, tiene una sensibilidad del 86,3 y un 73,7%, sin embargo, hay un montón de artículos que lo que marcan es que la correlación del SUV máximo, con la variedad histológica o caracterización, es muy controversial, la realidad nosotros no lo utilizamos. Con respecto al staging con PET, el staging quirúrgico es concordante en un 78% de las veces, con respecto al staging realizado por PET, el PET encontró secundarismo ganglionar extraabdominal y lesiones oncológicas concomitantes, no relacionadas a la enfermedad, no sospechadas en un 15.8% y un 3.8% respectivamente de la serie de pacientes. El PET-TC puede detectar metástasis ganglionares en ganglios con tamaño normal, con una sensibilidad del 83,3 y una especificidad del 98,2. Fíjense, en este caso de una estadiación con PET-TC, se ve una adenopatía que en su eje corto está sobre el límite, porque están los 8 milímetros, pero se ve francamente el incremento metabólico y cuando vemos la resonancia, se ve la tensión heterogénea del ganglio con el contraste y el foco de restricción en difusión. Ahora, cuando vamos al compromiso del peritoneo, fíjense, este paciente tiene un pequeño nodulillo ahí, por detrás del epiplón mayor, en la raíz del mesenterio, que se ve muy bien por tomografía, se objetiva claramente que no tiene aumento de la actividad de la FDG, sin embargo, en la difusión es claramente positivo, esto fue resecado y era una metástasis de un cisto de no carcinoma. Ahora, el PET-TC es útil en la evaluación preoperatoria de los pacientes con cáncer de ovario, particularmente en aquellos con enfermedad avanzada o recurrente, en virtud de qué? De su capacidad de evaluar los estadios del N y del M, además del hallazgo de lesiones primarias sincrónicas. Con respecto al control de tratamiento, la TC y la resonancia brindan una información subóptima para valorar la respuesta temprana, dado que los cambios morfológicos requieren de tiempo, y a veces es difícil que podamos diferenciar tumor residual de cambios fibrosos. El PET-TC es útil para diferenciar tempranamente los pacientes respondedores y los no respondedores a la quimioterapia, teniendo como base un estudio, y luego una realización de un nuevo PET-TC al finalizar el tercer o el sexto ciclo del carboplatino o el plakitexel, que es el esquema más frecuentemente utilizado. El PET-TC podría reemplazar el second loop quirúrgico en los pacientes con cáncer de ovario avanzado, ya que en cuanto a los valores pronósticos no hubo cambios significativos en el periodo libre de progresión y en el intervalo libre de enfermedad en los grupos que se controlaron con PET y que hicieron second loop quirúrgico. En nuestra institución, si bien está esta publicación y los cirujanos tienen conocimiento, siguen realizando el second loop. Bueno, con respecto a la enfermedad recurrente, hay que tener en cuenta que el PET tiene una sensibilidad del 88 al 98,3%, con una especificidad del 71,4 al 100%. Los estadios 3 recaen a los dos años entre un 75 y un 80%, y los estadios 4 recaen en un 90-95% en los primeros dos años. La detección temprana y la localización es fundamental para seleccionar la terapia subsidente, ya sea quimioterapia, radioterapia, cirugía, perdón, quimioterapia o radioterapia. Fíjense, este paciente con metástasis pleurales múltiples de un carcinoma de ovario, en el estudio basal, utilizamos 6 milicurí y medio, mientras que en el estudio posterior utilizamos 6,8 milicurí, una paciente de 68 kilos, a dos minutos por camilla. Fíjense la respuesta, como prácticamente desaparecieron las lesiones hipermetabólicas, observándose solo algún pequeño tejido residual, con una mínima captación probablemente inflamatoria. En la enfermedad recurrente, el PTC tiene mayor eficacia que la utilización del CA-125 e imágenes convencionales para detectar una recurrencia de los tumores ováricos de bajo grado y los de alto grado. Fíjense, cuando comparamos el PET con respecto a CA-125 más las imágenes convencionales, en los altos grados tenemos un 80% con respecto a un 64 y en los bajos grados un 87% con respecto a un 60%. Por supuesto que acá entran a jugar temas económicos con respecto a cuál es la forma de controlar a estos pacientes. Y otro dato muy importante es que el PTC provoca cambios en el manejo del 30% de los pacientes, o sea, con respecto a los que utilizaron imágenes convencionales o CA-125. Con respecto al cervix, al cervix es el segundo cáncer más común, es la tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados. Afecta comúnmente a mujeres entre 45 y 55 años, es preponderante la presencia del HPV con los subtipos 1 y 11, y la histología más frecuente es el carcinoma escamoso, y la segunda es la de no carcinoma. El 60 o el 70% de las recaídas se dan en los primeros dos años, y el 89 al 98% se dan en los primeros cinco años. Es ya raro encontrar recaídas después de los cinco años. Y los factores que más fuertemente predicen recaídas son el tamaño mayor a los 3 centímetros, la variedad de no carcinoma, la invasión del espacio linfovascular, y la invasión estromal profunda. El endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en los países occidentales, del tracto genital inferior, en general es un diagnóstico temprano, y el 75% de los pacientes son postmenopáusicas. El sangrado vaginal es el síntoma dominante, y lo podemos dividir en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Las relaciones del 80-85 del tipo 1 con respecto al tipo 2, el tipo 1 en general es estrógeno dependiente, y pacientes más jóvenes que se diagnostica en forma temprana, e histológicamente son lesiones grado 1 o 2, con una sobrevida del 80% a los cinco años, mientras que el tipo 2 son pacientes más añosas, diagnóstico más tardío, y muchas veces ya con compromiso peritoneal, e histológicamente son un grado 3 o, si no, carcinoma de células claras, o carcinoma ceroso indiferenciado. Tiene un 40% de sobrevida a los cinco años. El protocolo que nosotros utilizamos en la institución es básicamente lo que marcan las diferentes guías, que son cortes axiales, agitales y coronales en T2, axiales T1, axial difusión, 3D lava pre, y el dinámico posterior, y el axial T2 del resto de la pelvis. Nosotros utilizamos las secuencias con el agregado del propeller. Bueno, un poco lo que marcan las guías de la sociedad europea con respecto a cuáles son los planos de cortes para ser estrictos al plano de orientación del útero, para obtener los coronales, los agitales y los axiales. Es fundamental esto para poder obtener una adecuada interpretación del grado de invasión tanto de la pared del miometrio como del estroma cervical. En general, los pacientes que tienen un diagnóstico de sangrado vaginal van a la ecografía transvaginal y tenemos que considerar patológicos los engrosamientos mayores a los 4 milímetros. El carcinoma de endometrio lo dimos en categorías de riesgo basados en el tipo de tumor, el grado e invasión del miometrio. Y a través de la clasificación de FIGO del año 2009 tenemos una correlación directa con el pronóstico. Hay que tener en cuenta que la estadificación prequirúrgica del carcinoma de endometrio es fundamental para poder realizar un tratamiento a medida de la lesión de la paciente. Algunos puntos importantes que marca la guía de la sociedad europea tienen que ver con el carcinoma de cervix que típicamente tiene una señal moderada en T2 puede ser exofítica o endofítica el compromiso vaginal se visualiza por la disrupción de la pared de la vagina que se ve hipointensa en T2 por una lesión que es moderada a hiperintensa. Hay que valorar un plano perpendicular al canal cervical para determinar la invasión del parametrio cuando está preservado el anillo hipointenso del estroma cervical y el estroma hipointenso es mayor a 3 milímetros de grosor podemos excluir la invasión del parametrio con una especificidad del 96 y el 99% y la extensión al tercio inferior de la vagina puede considerarse cuando el tumor se extiende por debajo del plano del piso vesical. La invasión de la pared lateral de la pelvis se considera cuando la distancia entre el tumor y esta, que puede ser el músculo obturador interno el elevador del ano, el piriforme y los vasos ilíacos es menor a 3%. También es importante saber que la preservación del plano graso entre la pared de la vejiga y el recto es un buen criterio de exclusión para el compromiso de sus órganos. La caracterización de las adenopatías es mixto entre la morfología y el tamaño para los ganglios pelvianos el tamaño es mayor a 8 milímetros en el eje corto para los abdominales mayor a 10 milímetros y para los inguinales mayor a 15 milímetros. Y bueno, con respecto al criterio morfológico tiene que ver con la irregularidad de los contornos o la presencia de necrosis. Un checklist a nivel que propone la guía europea para realizar nuestros reportes tiene que ver que en el cervix tenemos que informar siempre el tamaño de la lesión, mínimo en dos planos, la extensión de la lesión, si llega al ismo, cuerpo uterino o vagina, la extensión sobre los parámetros, la invasión parametrial, la invasión de vejiga del recto de la pared lateral de la pelvis, la presencia de ganglios inguinales pelvianos o retroperitoneales, la presencia de hidronefrosis, la presencia de metástasis si fueran visibles, y no poner en el cervix la compatibilidad con la clasificación de Figo, salvo acuerdo con el comité de tumores. Bueno, en el cáncer del cervix la resonancia valora indicadores pronósticos como es el tamaño tumoral, la invasión del parametrio, la invasión de la pared lateral de la pelvis, el secundarismo ganglional. De los cuatro factores pronósticos para recurrencia en el cáncer del cervix, tres pueden ser valorados por resonancia, que son el tamaño mayor a los 3 centímetros, la invasión del espacio linfio vascular y la invasión estromal profunda. El endometrio, las indicaciones, bueno, básicamente la resonancia es la mejor herramienta prequirúrgica para definir la invasión del miometrio y para definir el compromiso cervical y las distintas guías del Colegio Americano de Radiología, la NCCN, si bien digo, y la guía de la Sociedad Europea de Radiología Eurogenital, hacen diferentes sugerencias de cuándo utilizar cada una de ellas. Los puntos importantes que marca la guía de la Sociedad Europea tienen que ver con la profundidad de la invasión del miometrio, que hay que evaluarlo en un plano oblicuo perpendicular a la cavidad del endometrio, la lesión, que es hizo intensa con el miometrio en T1, es hiperintensa en T2, con el refuerzo dinámico, la lesión tiene menos refuerzo que el miometrio, con difusión tiene marcada restricción, y hay que tener en cuenta que la zona de conjunción intacta y una banda suave de refuerzo subendometrial descarta la invasión miometrial profunda. En el estadio 1B, el tumor se extiende más del 50% del miometrio con disrupción de la zona de conjunción. Con respecto a la extensión extrauterina, tenemos que saber que la invasión del estroma cervical en T2 se diagnostica porque se ve el tumor con señal media a alta disrumpiendo la señal normal. La disrupción de la serosa, que es hipointensa, o los contornos irregulares en el T2, o la pérdida del anillo de realce del miometrio en la secuencia dinámica, marcan compromiso de la serosa. La difusión puede mostrar depósitos tumorales en los anexos y la presencia de demagulloso compromiso vesical. Siempre en nuestro informe de lesiones del endometrio, tenemos que interpretarlo en forma conjunta con el tipo y el grado tumoral. El tamaño tumoral tiene que ser mencionado en dos medidas, la profundidad de la invasión del miometrio, la invasión del estroma del cervix, la invasión de vagina anexo o serosa, la invasión de la vejiga, el recto a la pared pelviana, los ganglios pélvicos paraórticos e inguinales, la presencia de hidronefrosis, presencia de metástasis, y en este caso sí, la clasificación staging de Figo. Acá tienen básicamente la Figo, que va desde el estadio 1A, cuando la lesión no sobrepasa el 50%, al estadio 4B, que ya hay metástasis a distancia, incluyendo órganos intraabdominales. Fíjense este ejemplo, están los agitales en T2, de una voluminosa lesión, que era un estadio 4A de Figo, donde se ve que ocupa casi toda la pared del miometrio y sobre la región fúndica tiene penetración sobre la cerosa e infiltra la grasa. Fíjense la marcada restricción en difusión y cómo la señal de la lesión refuerza menos que el miometrio y se extiende sobrepasando la cerosa sobre la porción fúndica. Todo lo contrario, este estadio, que es un Figo 1A, donde la lesión es muy chica, no sobrepasa el 50%, igual tiene marcada restricción en difusión, realza menos que el miometrio con el contraste, y se ve muy bien en el cortés agital y en el axial de T2. En el cervix, la resonancia claramente es la mejor herramienta prequirúrgica para definir lesiones mayores a 10 milímetros, definir el compromiso de parametrios, definir el compromiso del lateral de la pelvis y definir la presencia de adenopatías secundarias. En pacientes jóvenes, también podemos, mediante dos medidas, que es el tamaño tumoral y la distancia del tumor a lo cervical interno, determinar cuáles son candidatas a realizar tratamiento conservador de la fertilidad, tanto por vía vaginal como por vía abdominal. Fíjense este caso, este paciente con un cervix, una lesión grande, heterogénea, que realza menos que el miometrio con el contraste, tiene restricción a la difusión y tiene adenopatía sobre la cadena ilíaca, sobre ambas cadenas ilíacas, y en el lado izquierdo tiene pérdida del anillo hipointenso con infiltración del parametrio. El cervix, con respecto al follow-up, la resonancia con secuencia dinámica del contraste y difusión puede ayudar a la detección de la recaída y la diferenciación de los cambios postactínicos, mientras que el PTC sigue siendo la referencia para la detección de adenopatías y enfermedad a distancia. En este caso, un cervix que les mostraba anteriormente, fíjense arriba están todas las secuencias pretratamiento, que hizo quimio-radioterapia, y abajo tienen la misma secuencia, notándose claramente en todas ellas la disminución de la lesión con reemplazo por un tejido hipointenso en el T2, probablemente fibroso, que no tiene restricción a la difusión. Y este otro caso, fíjense, una paciente que había sido operada de un cáncer de cervix, donde se observa una recaída en topografía anexial derecha y obturatriz, que hicimos una resonancia y se veía ahí este tejido con señal intermedia que reforzaba con el contraste, restringía en difusión, nos pidieron que le pusiéramos una aguja, bueno, pulsamos acá y obtuvimos la certificación de la recaída. Y como pauta general, hay que decir que tanto la resonancia magnética como el PET tienen un rol preponderante en el manejo de las lesiones ginecológicas pelvianas, debemos basarnos en las guías para optimizar su rendimiento, pero siempre tener en cuenta que cada caso debe ser valorado en forma particular, ya que es posible obtener mayor información estudiando la patología a la medida de la paciente. Y en nuestro caso, esto lo logramos a nivel del comité de tumores y conversando cada caso con los oncólogos y los cirujanos oncológicos. Bueno, muchas gracias. Gracias.